Aceites de oliva virgen extra y prevención a accidentes cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte. Nada menos que el 31% de todas las registradas en todo el mundo. Una dieta inadecuada es uno de los principales factores de riesgo. Sabemos que los hábitos de vida en los que se incluye una alimentación adecuada es uno de los principales factores pronósticos de mortalidad y por supuesto de incidencia de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto hay que hacer hincapié en seguir una dieta saludable como puede ser la dieta mediterránea si queremos alargar la vida y tener menos complicaciones cardiovasculares. Sabemos desde hace décadas que los hábitos de vida son los principales determinantes de la salud y dentro de los hábitos de vida la alimentación es uno de los pilares más importantes. Por lo tanto vamos a preconizar seguir una dieta alimentaria saludable pobre en grasas saturadas y rica en grasas insaturadas como puede ser por ejemplo el aceite de oliva virgen extra. El estudio PREDIMED, el más influyente en el mundo sobre alimentación y salud ha constatado que el consumo de dieta mediterránea rica en aceite de oliva virgen extra reduce el riesgo de padecer accidentes cardiovasculares. Hemos podido demostrar en el estudio PREDIMED que realmente seguir una dieta mediterránea rica en aceite de oliva virgen extra puede reducir las complicaciones vasculares en más de un 30% y esto ha podido ser demostrado con el máximo nivel de evidencia científica. Con la dieta mediterránea rica en aceite de oliva virgen extra podemos conseguir un efecto similar al que se puede lograr con fármacos como las estatinas pero con las ventajas que no es un gravamen para el Sistema Nacional de Salud y lo más importante sin efectos secundarios. En definitiva, la ciencia ha descubierto que no todas las grasas son iguales. Ahora hemos aprendido que hay diferentes tipos de grasas y la clave está en reducir las grasas saturadas y incrementar el consumo de grasas insaturadas como puede ser la grasa del aceite de oliva virgen extra. La mejor prevención es una buena alimentación.